¡Hello mundo! Una de las cosas que más nos causa ruido en la vida es lo que la gente piensa de nosotros Uy 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 Es tan difícil vivir bajo la influencia de las apariencias Que como me visto, que como hablo, que como camino, que si tengo carro, que si uso ropa de marca, etc, etc Nuestras acciones son juzgadas malamente por todas las personas Y algo que es verdad es que nunca vas a tener contentos a todos ¡Por favor! Siempre hay uno que ve mal todo O uno que ve bien todo Y debido a esos puntos de vista, muchas veces tomamos decisiones incorrectas Y hacemos lo que se nos viene en gana Olvidando que hay un punto de vista que en realidad debemos de tener muy en cuenta Lamentablemente todo esto también pasa dentro de las iglesias ¡No nos hagan! ¡Por favor! Hombres y mujeres, niños y niñas, señoras y señores Todos ven las cosas de una manera diferente ¡Todo! Y muchas veces nos vamos por una de esas formas de ver las cosas Y hacemos que nos afecte y que nos haga daño Y actuamos de una manera exagerada O de una manera ridícula O de una manera anticristiana Y aquí van unos ejemplos muy claros para que te des cuenta que todo esto es muy, muy cierto Si te haces un tatuaje Como ellos lo ven ¡Ala no te pases! ¡Se ve bien rudo! Como ellas lo ven ¡Ala se ve guapísimo! Como el Diácono Extreme lo ve ¡Pecador del demonio! Si te compras una camisa nueva Como ellos lo ven ¿Cuánto te costó? ¡No te pases! ¡Eso está carísimo! Como ellas lo ven Pues la verdad no le combina con nada Si te compras un carro usado Como ellos lo ven ¡Ya tenemos donde irnos de rol! Como ellas lo ven ¿Qué? Yo jamás me subiría a uno así Como tu líder de alabanza lo ven Muy bien, brother, excelente Ya tenemos donde transportar los instrumentos de la alabanza, brother Si consigues un trabajo Como ellos lo ven ¡Híjole! Adiós a tu libertad, eh, amigo Como ellas lo ven ¿Y cuánto vas a ganar? Como tus papás lo ven ¡Mijito! Ya nos vas a ayudar con las cuentas Si piensas en casarte Como ellos lo ven ¿Eh? ¡No, no, no! ¡No hagas eso! Como ellas lo ven ¡Ay, ya se nos va el Chiqui Baby! Si ven los videos de Soy Daniel TV Como ellos lo ven ¡Ja, ja! ¡No te pases! ¡Ese cuate es divertidísimo! Como ellas lo ven ¡Ja, ja! ¡Está guapísimo ese Daniel! Como la hermanita Criticona lo ve ¡Ándate la carne! Como el Diácono Extreme lo ve ¡Pecador del demonio! Bueno, y como estos ejemplos hay mil millones Y lamentablemente por cosas como estas Cambiamos nuestra forma de ser De actuar O de vivir La cuestión es esta Solo hay una opinión que es importantísima que la tomes en cuenta Antes de que hagas cualquier cosa La opinión de Dios ¿Qué piensa Dios de lo que estamos haciendo? O sea, gente tonta ¿Cómo voy a saber qué es lo que piensa Dios? Hello Dice Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Y también Efesios 5.8 dice Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Entonces Ahora antes de hacer algo Pregúntate ¿Esto es andar como hijos de luz? ¿Será que a Dios le agrade lo que voy a hacer? No te enganches con los malos comentarios de los demás Cada quien tiene su punto de vista Pero al final Dios nos juzgará a cada uno por lo que hayamos hecho Sea bueno o sea malo Y es por eso que debemos andar siempre como hijos de luz Para que no encuentren en nosotros Ninguna falta Y bueno espero que te haya gustado este video Dale me gusta Favoritos Compártelo en todas tus redes sociales Por favor En la descripción encontrarás Todas las redes sociales Del colectivo anormal Para que tú puedas estar en contacto Con todos nosotros Y también los enlaces Para que puedas estar en contacto conmigo Y visiten mi canal Yo soy Daniel TV Y te diviertas Y rías muchísimo Y así bien padre Y bien Eso fue todo por hoy Yo soy Daniel Bustos Y yo soy Amy Gallegos Y aprobamos este mensaje Bye Chau